Hola, en este vídeo vamos a ver de manera muy muy simplificada el impacto que tiene el coronavirus en la inflación y lo vamos a explicar de una manera que todo el mundo lo va a poder entender, incluso vos, Bodito, ¿ok? ¿Ok? Supongamos que tenemos sólo 20 pesos y una producción de solamente dos manzanas, entonces cada manzana va a costar 10 pesos, esta manzana cuesta 10 y esta manzana cuesta 10. Si ahora el banco central imprime dinero primero, 20 pesos, y los inyecta al mercado, ahora el precio de cada manzana va a ser 20 pesos, esta cuesta 20 y esta cuesta 20. Si ahora por efecto del coronavirus se trabaja menos y por lo tanto se reduce la producción, en vez de dos manzanas tenemos sólo una manzana, ahora cada manzana va a valer ¿cuánto? 1, 2, 3, 4, 40 pesos y habría una tremenda inflación. ¿Por qué esto que ocurriría en Argentina no va a ocurrir a la misma medida en Estados Unidos? Eso lo vamos a ver en un video que se los voy a dejar aquí arriba o van al YouTube y escriben F y Banes con dos Ns y buscan el tema coronavirus. O van a la página que es www.economiayciencia.com. Gracias por la atención y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!